Hola guafuras, super rara saludándolos así Hola a todos y bienvenidos a un video más, mi nombre es Ashley ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy bien emocionada porque por fin, por fin, por fin les voy a estar grabando este video que he estado queriendo grabar desde el mes pasado pero por fin me llegó la caja Este es el video más pedido en mi canal y de hecho lo estoy grabando ahorita yo sola pero también lo voy a estar grabando próximamente con mi esposo por si no nos conoces, por si no conoces mi canal aquí tú podrás encontrar que mi esposo me maquilla en la sección que se llama Maquillate con Daniel en este video decidí solamente enfocarme en lo que es esta paleta que está aquí que es la maquinita set de maquillaje ¿Por qué dije la maquinita? creo que así se llama porque recuerdo que leí algo de que set maquinita si no pues porque venía con sombras el rubor, un color para contorno y un iluminador así que por eso decidí usar esta porque estaba todo aquí y decidí dejarle lo que son estas dos a Daniel bueno, juntos vamos a ver qué tal está esta paleta porque así va a tener más opciones para usar y lo mismo con los rubores lo único que me faltó que no compré fue lo que fue el contorno porque estaba agotado por eso no tengo ese creo que todavía no están disponibles en lo que es los Estados Unidos leí que iba a estar disponible en lo que era noviembre cual ya es noviembre durante este mes ya debe de estar disponible para ser enviado a los Estados Unidos bueno y todo lo que yo ordené decidí que lo mandaran a la casa de la mamá de Daniel de mi suegra ella fue la que nos mandó la caja bueno, ya con eso todos tenemos opiniones diferentes y esta vez sí lo quiero dejar muy en claro porque tuve una mala experiencia con un video en el pasado y bueno, no les cuento más porque este video es dedicado al maquillaje de Yuya y vamos a comenzar con decirles que el empaque me tiene enamoradísima enamoradísima creo que le gana a todos los empaques de verdad porque está tan colorido, tan bonito y de hecho quedé muy impresionada también porque se siente pesadito muy buena calidad y todo y eso que no estuvo tan caro no tengo los precios en mano pero les voy a estar poniendo en cada cosa en la pantalla ahora sí, vamos a comenzar con este video y aquí están las dos paletas que yo compré que elegí y son estas dos que están aquí lo primero, lo primero, lo primero que tengo que decir de la colección de Yuya es de que el empaque de verdad, el empaque con tan solo el empaque ya todo me encantó pero vamos a ver si me gustan todas las cosas bueno, los productos, cómo funcionan y todo cual no he visto ninguna reseña por lo mismo de que no quiero que me infiltren las opiniones de otras personas así para yo poderles dar lo que yo opino y lo que yo siento acerca de su línea de maquillaje como de seguro ya les platiqué en el encho de este video es de que yo hice dos diferentes pedidos cual solamente fue esta paleta un set de labiales y el rubor era lo único que había volví a hacer otro pedido porque me metí a la página para ver cuándo iban a estar mandando a los Estados Unidos porque en la primera orden me di cuenta que no estaban mandando a los Estados Unidos pero bueno, para mi sorpresa estaban varios productos que quería otra vez en el sitio hice otra orden y fue todo esto lo que está acá y un esmalte compré lo que fue el rimel otro set de labiales cual yo pensé que eran todos pero creo que había otro set y no me di cuenta pero bueno y luego el delineador que era lo que más quería también y como les cuento agarré el esmalte aunque casi nunca me gusta pintarme las uñas y muchos me comentan de que por qué no me pinto las uñas y nada más es porque soy fatal lo que son las cejas y pintarme las uñas no pero bueno decidí comprar este este que traigo puesto el día de hoy de hecho Yuya tiene bastantes bastantes opciones en cuanto se trata de los esmaltes que lo hizo muy difícil de elegir solamente uno decidí nada más ordenar uno porque como les cuento nunca me pinto las uñas como si me gustó creo que voy a estar ordenando más colores la verdad quedé muy sorprendida esto fue lo primero que me encantó me encantó la brochita como tiene como está un poquito gruesa así con nada más una sola pasada no se va a enfocar esto ok en esta mano nada más le pasé con el DC una vez y en esta hice dos y la verdad quedé muy sorprendida con la cobertura en ambas obviamente siento que con dos pasadas se ve un poquito más bonito como ustedes ya de seguro han de saber en su colección hay dos paletas que son muy parecidas de hecho y yo elegí esta solamente porque siento que le iba a sacar más uso que la otra porque a mí la verdad no me gustan muy oscuros y siento que la otra era más como neutros también pero más oscuros y este me encantó porque son más para el día no sé pero ya este me encantó este creo que lo voy a dejar para que Daniel sea el que me maquille con esta porque va a tener más opciones y yo voy a estar usando el set de maquinita bueno en mi opinión yo siento como todas las paletas son colores neutros no necesiten las tres yo pienso que si vas a tener que elegir solamente una te recomiendo que elijas esta que está aquí porque como pude ver los colores en esta son algo parecidos a los que están en esta también siento como el que está allá se parece al que está acá y así y luego también como les dije que no había comprado el set de contorno y eso aquí tienes dos y luego también viene con un rubor el de rubor sí lo compré y aquí está el empaque aquí están los tres tonos con los que viene y oh my god nada más de ver los colores aquí me encantan a mí me encanta lo que es el rubor así que ya le quité los plastiquitos pero miren nada más esto le encaje una uña aquí voy a estar usando las brochitas con las que viene pero la verdad a mí no me gusta mucho este tipo de aplicadores también viene con otra brochita que es esta no me gusta pero vamos a intentarlo vamos a darle la oportunidad y voy a estar aplicando por todo mi párpado la sombra que está aquí la blanquita bueno la pigmentación está sutil no está tan 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 fuerte pero sí se ve y lo puedes seguir aplicando un poquito más si quieres el color el pigmento un poquito más intenso y le voy a dar una pasadita más ahora vamos a estar aplicando el color este que está aquí que es un poquito cálido y vamos a estar usando esta ok la pigmentación con esta sombra que está aquí sí está más fuerte pero la verdad la brocha nada que ver la brochita esta no me gusta para nada siento que si quiero que esto se mire bien voy a tener que usar una brocha sí voy a tener que usar una de mis brochas ok voy a estar usando una brocha que a mí me gusta mucho que es la que viene con las paletas de Anastasia a mucha gente no les gusta como les contaba se me apagó la cámara a mucha gente no les gustan estas brochitas pero a mí sí me gustan pero bueno vamos ahora a intentarle con esta a ver qué tal como podrán ver se difuminó mucho mejor con esta brocha que con la que vino miren esto la diferencia está muy notable así que ahora vamos para este lado siempre cuando no estoy hablando paran de pasar todos los carros pero bueno ya qué de hecho si ves mis videos siempre me estoy quejando de que están pase y pase los carros porque vivo justo al lado de una calle grande y las ventanas no están a prueba de sonido yo antes no me molestaba pero como ahora grabo más sí me molesta porque se escucha bien feo pero ahí está esta sombra y la verdad me encantó vamos a ver el mismo color para lo que es abajo de los ojos y con el otro ladito bueno con este ladito voy a estar tomando el tono más clarito el color más clarito lo voy a estar aplicando en lo que es el párpado hasta la mitad y ese color está muy bonito y el blanco bueno no es blanco pero sí se ve blanco lo voy a estar aplicando aquí y como lo quiero un poquitito más intenso voy a estar regresando con el color este que está aquí que es como entreguindito ok en mi opinión yo siento que la pigmentación está muy buena la puedes trabajar más intenso si lo quieres más intenso o más sutil si lo quieres más sutil pero como yo lo quiero un poquito más fuerte lo estoy haciendo un poquito más intenso voy a estar usando este que está aquí nada más para usar todos los colores que vienen en esta paleta con la misma brocha y lo voy a estar aplicando solamente acá en el crease y ese color está muy bonito también con el mismo color oscurito que está aquí más voy a estar aplicándole también un poquito más lo que es bajo de los ojos luego a difuminar ahora sí nos vamos con el delineador y con el rímel cual de todas las cosas estas dos cosas son las que yo quería más justo porque ya no tengo rímel y también porque pues sí a mí me encanta yo no puedo vivir sin delinear mis ojos cuando hice mi primer pedido y no estaban estas dos cosas yo así como que muy desilusionada porque eso es lo que yo quería más y pues como podrán ver ordené dos oh miren viene bien pegado aquí ok venía con un tail y miren el empaque me encanta viene súper bien el empaque y ese también viene pegado lo que sería abajito vamos a comenzar con lo que es el delineado y viene en este tubito que está aquí y vamos a ver ok así a ver oh ok oh miren vienen con una brochita si miren esto brochita y luego esta se pone aquí miren que cute miren nada más que cute me encantó este delineado es en gel yo casi siempre uso puro líquido pero sí he usado gel y sí me gusta nada más que pues casi nunca lo uso vamos a ver qué tal este está súper cremoso como podrán ver así se ve bueno en cámara no creo que se note tanto pero en persona se ve como tipo se ve negro pero no tan intenso ¿saben? y a mí me encanta que esté bien negro el delineado si eres como yo que te gusta el delineado bien negro ya me lloro el ojo no el delineado no me gustó mucho pero sí se logró el color que quería así que no está mal en lo personal a mí no me gustó mucho solamente porque tienes que estar pasándole y pasándole y pasándole una cosita que sí noté es de que puedes trabajar muy bien con el producto y no se seca y luego ya y luego ya cuando se seca se mira un poquito más negro intenso ahora vamos con lo que es el rimel que el empaque se ve así un tubito regular negro gordito y así se ve de hecho me gusta que de un lado tenga como piquitos más chiquitos y de este está un poquito más grande y eso siento que va a estar muy bien para peinarlas a ver vamos a ver justamente como lo pensé las peina muy bien el rimel sí me gusta la verdad estoy muy sorprendida con el rimel me encanta está súper negro se está dejando muy bonitas las pestañas de hecho me las está levantando también me iba a poner pestañas postizas porque así es como siempre me las pongo pero con este rimel me las levanto muy bonitas mis pestañas naturales de hecho se me hace de que el rimel está más oscuro que lo que es el delineado ahora vamos con las de abajo con este ladito vamos a ver vamos con lo que es el contorno voy a estar usando esta brochita que está aquí y aquí está ay otra vez le voy a encajar la uña bueno nada más manché mi dedo nada más manché mi dedo ahora sí vamos con la sombra que está bueno no sombra ese es contorno color me gusta mucho pensé que iba a estar un poquito muy naranjita o cálido pero no ni el caso muy muy bonito y se puede ir intensificando más y más ¿saben qué es lo que me gusta más? es de que no me está dejando mancha manchado no sé cómo explicarlo pero sí se ve muy bonito el color ¿sí pueden ver eso? de verdad wow vamos con el rubor que viene aquí aunque la verdad yo quería usar este día de hoy pero siento que bueno ¿saben qué? si voy no pero es porque oh ¿saben qué? ya viendo bien no son lo mismo ahorita lo estaba comparando mostrándoselos en la cámara y se ven casi igual pero no de hecho este está un poquito más rosa tono frío sí con tono rosa frío y este es un poquito más peachy vamos a usar el que viene aquí por el propósito de este video porque aparte debo estar haciendo otro con Daniel y dejo que luce la otra paleta con ese de rubores decidí aplicarme de poquito en poquito porque con los rubores de Bisú ese es un problemita de que están súper pigmentados pero miren nada más qué bonito ahora vamos a estar usando el que está aquí de Highlight que está un poquito oscuro pero vamos a ver cómo se ve bueno a lo mejor ni es iluminador pero yo lo veo como iluminador vamos a ver cómo se ve esto muy sutil no se ve vamos otra vez con un poquito más en la brocha ahorita ahorita le vamos a dar otra pasadita cuando después de esto espérame ok ahora sí segundo intento ahorita que tengo todavía un poquitito mojadita la cara vamos a aplicarle poquito más ahora sí siento que ya se ve más y si me gusta la verdad muy impresionada con esta paleta me encanta ahora sí nos vamos con los sets de labiales y aquí están los dos que yo compré el set papaya y el set bonita y el tercero no lo compré porque o no estaba o nada más no me llamaron la atención los colores fue uno de esos dos no me acuerdo pero vamos a estar probando los cuatro estos cuatro en mis labios así que va a ser un mini lip swatch para que puedan ver los cuatro colores una demostración de los cuatro colores en mis labios para que ustedes puedan ver los colores y ustedes pueden decidir cuáles quieren y cuáles no porque creo que también los venden individualmente no tienes que comprar este si no quieres si nada más te gusta un color en este pues nada más compras uno de este y así ok antes de que me equivoque o me confunda por si estás interesada en el set el set bonita viene con bonita mi amor me encantan los nombres también papaya viene con papaya que es naranja y también viene con el que tiene la sirena cual este fue el que más quería porque el color es muy mi estilo bueno de los colores que siempre estoy usando así que se papaya y es bonita y vamos a estar probando primero el más clarito y luego el más oscurito y luego hasta llegar a lo que es el rojo comenzar con este y este es bonita de hecho me quiero poner las pestañas pero pues me lo pondré ahorita me las pongo a la mejor como yo sufro de labios muy resecos voy a quitarme un poquito aquí está el aplicador y este es bonita el olor me gusta como podrán ver el color está como duraznito nude no sé si se me ve bien o no pero me gusta ok apenas está comenzando a secar y lo primero que noté es de que la pigmentación está súper fuerte en este con solamente haberlo sacado pude lograr a cubrir lo que es todos mis labios siento que ya se secó porque se sienten los labios que ya está seco algo que sí noté cuando me lo estaba aplicando es de como que se movía del lugar y se miraba un poquito yo pensé que no se iba a tapar bien pero ya cuando se está secando o ya cuando está seco el color está todo uniforme si están un poquito difíciles de quitar ¿cuál es algo bueno? nos vamos con la sirena así solamente con esto que está aquí es lo que vamos a estar cubriendo todos mis labios y sí el olor es como dulce no sé el color me encanta y aquí está sirena siento que ya está seco como les cuento se siente pero no es algo como que es molesto nada más que se siente que traes algo puesto y a comparación este del otro este sí cubrió muy bien al momento al momento que estaba aplicándomelo sí cubrió todo parejo y no se miraba donde le pasaba la brochita me encanta el color de hecho se ve parecido a este en persona siento que está un poquito más no tan peach no tan durazno como se ve en cámara porque ahorita se ve algo parecido a lo que es este empaque y en persona nada que ver pero está demasiado bonito justo lo que pensé que este me iba a encantar y sí me encanta me encanta mi tipo de color como les cuento sí son algo difíciles de quitar estoy batallando hasta siento que los labios ya se me ven más grandes pero bueno nos vamos con el color naranja que es papaya que es un naranja muy brillante que la verdad a mí me encanta este tipo de color que de hecho también por eso había comprado unos de Kylie y quedé muy desilusionada de ese color naranja porque se sentía fatal vamos a ver qué tal este igual todos huelen igual bueno y ahí está el color y vamos a darle un ratito para que se seque de hecho siento que el color está súper idéntico al color de el de Kylie este tuvo el mismo problema que en el otro que cuando lo estás aplicando como que se mueve del lugar pero ya cuando se está secando el color queda uniforme cuál es lo bueno ok este sí se siente un poquito más reseco que los otros dos que les acabo de mostrar y siento que se está partiendo un poquito este sí lo puedo sentir un poquito más que los otros y de hecho este se puede quitar un poquito más rápido por lo que puedo ver también y ahora sí yo me quedaron los labios tamaño del universo últimamente he estado usando mucho la palabra universo para todo y Daniel se bu... oh miren y tiene el universo este paquete he estado usando esa palabra más de lo normal no sé por qué no sé dónde lo vi no sé pero para todo tamaño del universo nos vamos con el color mi amor y aquí está mi amor siento que este se secó más rápido que los demás pero siento que este es mi favorito y no transfiere mis favoritos definitivamente tienen que ser sirena y mi amor cómo no los pusieron estos dos juntos y estos dos no me voy a poner las pestañas pero como siempre lo digo en casi todos los videos a mí me gusta que mis ojos se miren tipo así para arriba como forma gato y cuando no tengo pestañas ni delineador mis ojos se ven así como tipo tristecitos no se olviden que el próximo video que voy a estar publicando va a ser la reseña primeras impresiones de Daniel usando estas dos paletas que están aquí de hecho las dejé para que él las estrene ya que yo usé este que está aquí ya les fui contando a través del video qué cosas me gustaron y qué cosas no y así así que en resumen quedé muy impresionada con la colección de Yuya me encantó todo el empaque fue mi cosa favorita de hecho este fue mi favorito los colores y que es una maquinita así de las antiguas me encantó de verdad acerca de los labiales ya saben también que mis favoritos fueron mi amor y sirena la sirena estos dos de verdad si puede si nada más quieres uno te puedes ir por el más natural pero si quieres algo más intenso este si no puedes los dos pero yo les digo que agarren lo que es lo que usé el día de hoy en el video de hoy estas tres cosas que están aquí y el rímel y el rímel ahora casi se me olvida y bueno ya hemos llegado al final de este video no olvides darle un like si te gustó y comenta abajo qué cosa te llamó más la atención de todas las cosas que les mostré si están pensando en ordenar algo de la colección de Yuya o no ya no me acuerdo del despido de los videos Daniel puedes terminar mi video que no me acuerdo como lo terminas tú oh ya me acordé no se les olvide comentar suscribirse darle like compartirlo por todo el mundo y hasta el otro no yo no voy a decir eso bye y hasta el otro video chau 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 chau